Duende, Mideomix Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna, que me tosó el papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas De mí, que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Hoy es mi corazón el favorábato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!